El platino 2 es solo duo, my friend Consejo, síganme en mi canal de Twitch ¿Estás streameando a LoL o qué? Nada Entonces, te vamos a pedir consejo a LoL si streameas otra cosa, chaval, que me estás juntadino Nada, no te voy a pedir nada nada Pero igual te voy a seguir metiendo al Twitch por si acaso ¿Cómo te va, hermano? Un día prende string Mira a Tristana, mira a Tristana Métele, métele, métele Ah, la fallé No, vale, que buena La fallé, la fallé Roten pa' el dragón, roten pa' el dragón Miren, 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 miren Holy moly Holy moly La cola, la cola, la cola Ah, Kitty, la ulti Todo, Kitty Eso No, pero sigue pegando No sé, eh Míralo, míralo, míralo La chao, la chao La bomba La bomba, la bomba tú, güey Tégalo, tégalo La bomba Pero bueno, güey, métele el ulti, marico Ah, este maldito tiene hasta ahí la guardia Nada No lo quiero, nada Me jaló por atrás Todo va a ver 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 Todo va a ver